Porque el amor y el sentimiento es uno solo Y esta canción se la dedicamos a todas las familias luchadoras Trabajadoras de nuestro querido Perú Y siempre con la voz de Jenny Saxi Del amor una víctima fui Cuando tú y eras parte de mí Hijito eres luz en la oscuridad Y es por ti que yo voy a luchar Y si tú mío pronto llegarás Y por ti la vida voy a dar Y si tú mío pronto llegarás Y por ti la vida voy a dar Hijito mío Eres la luz en mi vida Lucharé por ti mi amor Siempre con la elegancia Y el estilo De Yasu Mami Ayati Esta es tu inspiración Alabo siempre del heredero Joaquín Santiago Joaquín Santiago Joaquín Santiago Del amor una víctima fui Cuando tú y eras parte de mí Hijito eres luz en la oscuridad Y es por ti que yo voy a luchar Y si tú mío pronto llegarás Y por ti la vida voy a dar Y si tú mío pronto llegarás Y por ti la vida voy a dar Y si tú mío pronto llegarás Y por ti la vida voy a dar Y si tú mío pronto llegarás Y por ti la vida voy a dar Y todo con las palmas arriba ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Así de vacilas! ¡Así se goza! ¡Con la dulce sueñita! ¡Chonelita! ¡Gení! ¡Zanti! Nos vamos A la sierra A la costa Y a la selva peruana ¡Y siempre con producciones! ¡Arcángel! Gracias por ver el video